Música Tras derrota en Miss Universo, Sofía Aragón será conductora en TV Azteca. Brandon Peniche y Cristal Silva invitaron a Sofía Aragón para que se incorporara como conductora en TV Azteca. Y la tapatía de inmediato aceptó. La mañana de este martes se reveló que Sofía Aragón, representante de México, que fue la segunda finalista en Miss Universo 2019, se incorporará como conductora en TV Azteca. La guapa tapatía se encontraba en una entrevista con Brandon Peniche y Cristal Silva, quienes le hicieron la invitación para que fuera la presentadora de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Sofía de inmediato aceptó y aseguró que es un privilegio estar en este programa especial, pues es gran devota de la morenita del Tipi Jack. Ella fue gran parte de este proceso. Nosotros sabemos, nuestra morenita es clave para lograr lo que estamos buscando y a esa morenita también, una vez que logramos las cosas. Hay que irle a agradecer. Feliz morenita dedicarte este día por todo lo que me has dado, por todo lo que he recibido.